En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final con Alemania, ocho años la lloré Pero eso se terminó, porque traño el catar La final con los franceses la volvió a ganar papá Muchachos, ahora solo queda festejar Ya ganamos la tercera Ya somos campeón mundial Y hay Diego Muy buenas noches país, muy buenas noches Ecos en la noche comienza un programa más acá En ECO AM1220 Siempre me acompaña mi copiloto Silvana González Y quien les habla Luis Almeida Hoy tenemos una presentación especial No vamos a tener representación del programa Hemos cambiado un poco el formato De lo que es Ecos en la noche Y vamos a hacer un popurrí De noticias Lo que pasó en la semana Y lo que va a pasar la semana que viene Porque siempre en las noticias estamos adelantados ¿Cómo estás Silvana? Muy buenas noches, feliz Feliz, se acuerda que cuando estuvimos el viernes pasado Estábamos con estos nervios de que iba a pasar con Argentina Y ahora ya somos campeones Ya está, tenemos las tres estrellitas Así que ya está ¿Cómo se empezó a vender la camiseta? Mucha gente bordando Yo ya la conseguí Yo ya tengo la de tres Bueno, tampoco me puse Nuestra línea de comunicación es el 11 33 47 7226 Es nuestra línea directa 11 33 47 7226 Nuestra línea directa También nos pueden seguir por ecomedios.com La plataforma también para YouTube Nos pueden ver en vivo Acá estamos Yo de Remera Roja Silvana Rubia Un poquito de colores Sí Yo también El pelo así largo como Silvana Y hoy tenemos en vivo Acá en el estudio Ah, que Que Sí Yo iba a decir que se presente él directamente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás Silvana? Gracias por invitarme a este lindo programa Bueno, me presento Juan Pucheta Juan Pucheta Soy cocinero, chef Y bueno, músico de todo un poco Bien Ah, sí, artista, sí La vida misma Te va llevando Y sí Perfecto Hago lo que me gusta En el momento justo la reivindicada Claro, pero bueno Le doy profesionalismo a la carrera No, está bien, está bien No, sí, sí Tenemos que darle profesionalismo a todo Sí, porque Si no, ¿de qué vivo? No, pero está bueno Está bueno Porque Invitás a una chica Le cocinás Sí ¿Sí? Sí, perfecto Y después toca la guitarrita ¿Qué toca la guitarrita? ¿Qué instrumento? No, no, soy baterista Baterista Bueno Baterista Baterista Con todo lo que pasó Con todo lo que pasó En el festejo de Argentina Con todo esto que A ver Si estuvo mal organizado Si fracasó el tema de la seguridad Tanto de ciudad como provincia Uno se echa las culpas al otro Vamos a ver qué pasa Vamos a estar hablando con Luis Vicat En un ratito También vamos a estar hablando con Valeria Valeria era la emperatriz Valeria la emperatriz La emperatriz Que dio todos los rituales Y yo la verdad que en el partido Un partido tan intenso Donde íbamos uno a uno Dos a tres Bueno, estaba siguiendo en vivo No, todo el tiempo en vivo Valeria ahora clavá esto Valeria ahora pisá esto No, una locura Por eso es que lo va a contar ella Y también Más allá de lo que hizo Para que Argentina Pueda llegar a la tercera estrella Que nos dé un par de ítems Para la noche Buena Sí, nos dejó con el tema De la bombachita rosa Habló de la bombacha roja Rosa y sin bombacha Para la economía Y justamente de economía También vamos a estar Vos bien decías Que nos íbamos a adelantar Con las noticias Así que va a estar Fabián Medina Economista Adelantándonos un poco Lo que se viene Para este 2023 Dejame Antes de empezar Quiero saludar A una amiga Que está cumpliendo 51 años No todos los días Se cumple 51 años Rosa López Un saludo inmenso Sus primeros 51 años Así que bueno Pasar a Lindo Salgo de acá Y voy para allá Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Y ahora cuando venga El operador Vamos a poner un poquito De la música Ahora le vamos a poner Un poco De la música De feliz cumpleaños Pero bueno Pasar a Lindo Ahora yo Terminamos acá Y ya me voy para allá Espero Se coman todo Son peligrosos Es un tema Son peligrosos Y para hablar De si se comen todo Hoy habíamos pensado ¿Qué se cocina Para las fiestas Luis? O O Más allá De qué se cocina Que estamos siempre Hablando de lo tradicional Estamos hablando De cuando O sea Uno ya sabe Sin programar Qué va a comer En las fiestas Sí Lo que pasa Que cuando uno Llega al 24 El 31 Ya viene cansado Agotadísimo Viene cansado Y bueno Justamente hoy Estaba en los pasillos Acá del canal Te estaba comentando Que por ejemplo Yo quiero comer Por ejemplo Unas pastas Sinceramente Pero bueno La obligación Tengo que cocinar algo A la parrilla Pero bueno Acá traje algunas cositas Algunas recetas Algunos clásicos Y vamos A romper las reglas Como siempre me gusta Romper las reglas A mí En algunas recetas Cambiar por ejemplo Algunas recetas Más económicas Bien Como para que la gente Lo pueda hacer en su casa Perfecto Y bueno Vamos a tirar Algunas recetitas ahora Perfecto Sí Arrancamos Arrancamos porque Lápiz y papel Todas aquellas consultas Que quieren hacer A Juan Pucheta La pueden hacer Al 11 33 47 7226 ¿Anotaron? Sí 11 33 47 7226 O me pueden preguntar En Instagram también Ahí está Tenés redes Sí En Instagram Juan Pucheta Chef Y bueno En Facebook también Lo sigo usando Pero porque me sigue mucha gente Juan Pucheta Chef Juan Pucheta Igual No, Juan Pucheta Juan Pucheta En Facebook Juan Pucheta Y en Instagram Juan Pucheta Chef Perfecto Ahí están todas las recetas Todo Sí, hay recetas Cocino con alguno que otro famoso Bien Tengo la suerte Y bueno Siempre estoy tirando algunos tips Perfecto Cómo se puede comer Un poco más sano O no Dejame que les cuente a la gente Que sos especialista En comida mexicana En comida japonesa Comida medieval Ahora nos vas a contar De qué se trata Comida vegana Pastelería Y panificación Además Vos bien decías Que eras chef De diferentes figuras Entre tus comensales A Nico Vázquez Y Laurita Fernández Entre otros Mayormente sí Sí, sí, sí Así que Te pueden ubicar en las redes Y ver tus recetasas Vamos a copiarnos el término Sí, un recetasitas Recetasitas Arrancamos por lo tradicional Vamos a arrancar por lo tradicional La cocina de la Nona Bien fuerte Bien polenta ¿Te acordás que antiguamente Ser gordito era sano? Ser gordito era sano Era saludable Yo ya te estoy mirando Y yo ya estoy viajando Yo ya viajo Ya me estoy yendo para Y bueno Estábamos hablando Ahora con Silvana Que de entrada Te metían la sopa Te metían la sopa Y si no te tomás la sopa No iba a lo siguiente Era el primer plato Obligado Obligado, sí Y bueno Arrancamos con algo fuerte Tradicional No, tradicional Tradicional Pero con una vueltita de rosca Perfecto Por ejemplo El famoso Vitteltoné Todo el mundo lo hace Clásico 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 Pero por ejemplo El peseto El peseto Bueno sabemos que es una Una pieza Magra Tiene un Es carita Tiene Un par de niveles De pesos Pero se puede hacer Con cuadril Se puede hacer Con palomita También Y hacer los mismos pasos Los mismos pasos Que Vitteltoné Con el peseto Y también Lo pueden hacer También de pollo Hacer una pechuga Mirá Yo por ejemplo Tuve la suerte Pechuga con atún Porque Juana Acercate el micrófono Tuve la suerte De asesorar Algunos restaurantes Americanos y franceses Y la verdad Que me gustó La combinación Me gustó la combinación Y hay una Por ejemplo Ellos siempre Usan la pavita Sí Se puede hacer Con pechuga Con pechuga Y naranja Jugo de naranja Jugo de naranja Sal gruesa Y a la plancha Y después A eso cortarlo En láminas Y tranquilamente Eso lo podés comer Con Con él Con todo lo que es El ingrediente De Vitteltoné Por ejemplo La emulsión De mayonesa Las anchoas Se puede combinar Pero no No a grosso modo Y claro Porque Pega El tema De El pollo Con la anchoa ¿Queda bien? Nunca lo comí Por eso pregunto Mirá Yo Acercate micrófono Acercate Juan Hoy por ejemplo Le cociné Tuve la suerte De cocinarle Bueno A Yayo Y sí Le mandé una foto Y bueno Combiné por ejemplo Berenjena de escabeche Con melón Berenjena de escabeche Con melón Nunca les hubiese ocurrido Bueno Probalo Mirá Pero Es una brusquetita Y nada Después el clásico El huevito Mostaza Y mayonesa Bien pisadito Lo amarillo del huevo No 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 Todo huevo Todo Yo pisaba lo amarillo solo No 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 Hacelo con la clara Y vas a ver Le das más suavidad Ok Le das más suavidad Ok Y mezclás La berenjenita Con el melón Y es algo sencillo Y barato Que lo puede hacer Cualquiera en su casa Si hoy fui a comprar melón Hasta 700 mangos melón Chiquitito Y mi hijo que lo usa Para hacer el jugo De vaso Un melón Dos melón Tres melón No me quiero ir del tema Porque me están preguntando Si va con alcaparras El Vitteltonet Si 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 Ponele Unas Dos o tres Cuatro o cinco Nada más Más de eso Bueno Pero como es la salsa Del Vitteltonet Si no nos dipen La salsa del Vitteltonet Es mayonesa Si Mayonesa 250 gramos Si Algunos le ponen ya Huevo claro Huevo crudo Pero Yo lo hago Sencillo Para que lo haga todo el mundo Todo el mundo Mayonesa En la licuadora Mayonesa 250 gramos Si O en la mini pimer Si Después tres anchoas Un chorrito de vino blanco Ah mirá No lo tenía Con vino blanco Pimienta, sal Y dos alcaparras Crema no No crema no No porque si no Si no se te va el presupuesto La historia es cocinar con eso Y después Y atún Si Si no Si no tenés anchoa Le pones atún Ah Es anchoa o atún Exactamente Bien eh Bien Y si no quieres ser más fuerte Le podés usar el aceite de la anchoa Ahí está Vos sos el conor Vitteltonet Luis Y yo esta vuelta Si Es que si lo hay Lo comés Si no hay No lo comés Porque te llena mucho Con el sanguchito Te llena mucho Vitteltonet O sea a ver Hace un par de En la fiesta Se come por comer Hace un par de años Que venimos Eh Cenando Casi al filo De las Onze y Piquito Para no hacer Tanta sobremesa Hasta el final De las doce Que ahí también Pico Teatros Creo que toda la familia Fue cambiando El tema del horario Y aparte Empezar a chupetear Y cuando llegan El pan dulce Porque nosotros Tenemos una tradición Ya vienen festejando Claro Pero tenemos una tradición Que Es comer La garrapiñada Tengo una consulta Luis A mi Cada vez que me hacen Entrevistas O algo Siempre empiezo a preguntar A los Los que me entrevistan ¿No? ¿Cómo sería una navidad? Una navidad con todos los parientes Los familiares Los que ves Los que no querés ver ¿Cómo lo haces a la navidad? ¿O festejar? ¿O no festejar? Mirá En mi caso Yo soy muy especial Sí Yo separo lo que es familia De parientes Claro Y separo lo que es familia Parientes y amigos Y yo festejo Con el que está todo el año Claro Con aquel que no está Y viene a refregarme Que cambió el auto Y que se compró Un calzón nuevo Conmigo no la vas ¿Me entendés? Brindo para eso Entonces digo Yo Brindo Con el que estoy cómodo Claro Y con el que estoy cómodo Es el habitual Desde todos los días El que tengo ese feeling Esa química Que no la tenés por ahí Con un pariente Claro Lo que pasa es que Ponele No te hablas todo el año En todo el año te hablas Pues lo viste dos veces Claro Lo viste dos veces Y te hizo seña así Te hizo así Te moví la cabeza nada más Lo viste en el cumpleaños de él Y en el cumpleaños tuyo Y después lo tenés que saludar en Navidad Y uno siempre dice No, pero bueno Uno tiene que saludar a todo el mundo Y después viene el tío Cachito Que se pone en pedo De la boludez de todo el tiempo Bueno, pero está buena la historia Bueno, pero volvamos al menú ¿Qué pasa con esto? Menú cuando nosotros estamos acostumbrados a comer tanto Porque en Europa es un clima frío Sí Y comen Pero nosotros Que hay a veces temperaturas que te toca una Navidad ¿Turrón? ¿Turrón? Claro ¿Almendra? ¿Nuece? ¿Mamá? Bueno, pero eso Eso lo podemos usar para la parte afrodisiaca La parte de almendra ¿Sabés eso de comida afrodisíaca? Sí, porque estoy en el Tengo que agradecer por ejemplo a la gente de México Que por ejemplo a la comunidad de México por el mundo Estoy ahí como uno de los chefs de comida afrodisiaca y regional de Argentina Y bueno, estoy haciendo cositas Pregunta Viste que comer hoy es caro Sí Si yo empiezo a consumir comida afrodisíaca ¿Me ahorro el viagra? Está escuchando a su señora No importa ¿Me ahorro el viagra? Sí ¿Sí? Sí Está todo acá también Sí, sí, obvio Pero si vos te alimentás bien Empieza a cambiar todo la historia ¿El metabolismo? Claro Yo por ejemplo, bueno, hay cosas que no puedo decir Pero he cocinado por ejemplo ¿Por qué? No, son las 10 y 20 No, mayormente por ejemplo Cuando he ido por ejemplo a Canal 13 O a Laurita Fernández que le he cocinado Siempre le llevo tiburón Porque es afrodisiaco ¿Tiburón? Claro, tiburón ¿Pero no es muy dura la carne de tiburón? Ah, mirá, tiene tiburón dibujado Lo llevo a la costa A veces cocinó a la costa y demás Ajá No, no, no Porque la parte del cazón Es la parte del cazón Aparte del lomo Sí, sí Que eso puede ser el pespollo y demás Ah, es muy parecido al pespollo? Claro, sí Ah, mirá Es una carne firme Pero es muy bueno en nutrientes Sí, sirve para el cardiovascular Ajá Y para el Alzheimer Mira Por eso No, no, es interesante O sea, cazón, el chiquitito Cazón, chiquito Sí, pero Por ejemplo Mayormente Lo que es pez de mar Es mucho más saludable Que todo Sí, claro Para todo Para todo Para todo Sí, eso está bueno Implementarlo en las dietas En las dietas Se consume mucho Muy poco pescado en Argentina No tenemos la cultura del pescado No, nosotros somos muy carnívoros Sí Carnívoros, el asado Un buen puchero Claro Bueno, ya te digo Y el cuerpo humano no está preparado Para comer tanta carne Eh, no No, no, no Tenemos el intestino muy largo Para comer tanta carne Sí, sí Bueno, pero parece que hay que hacer un ayuno Después que haga tanto Sí, una purga Sí ¿Y si? Ahora no lo podemos hacer Pero bueno, pero Comer variado Sí Comer variado Eh, por ejemplo Yo me acuerdo que En mi casa se había implementado Eh, los lunes comer, no sé Milanesa Los martes, eh ¿Qué te puedo decir? Este Pastel de papa Sí Los miércoles Churrasco con ensalada Y así sucesivamente Hasta el domingo que se comía asado Claro Entonces yo sabía los martes Lo que se iba a comer Todos los martes de mi vida Sabía que iba a comer Mientras que vivo ahí Pero era una Eh, filé de merluza Eh Frito O marinera Bueno, no En mi casa se hacía frito Bueno, sí, claro Se hace marinera Pero se hace frito Claro Eh Y yo sabía que los jueves Comía pescado Por ejemplo El pescado de río Es bueno también Es grasoso Pero según como lo hagas Claro Es al horno Es al horno O bueno Una boca a la parrilla Es Claro Es la pizza Es muy difícil Que el argentino le diga que no No obvio O un dorado O milanesas de surubí Pero en base A tu experiencia Sí Después de tanto tiempo ¿Qué le recomendás hoy a la gente En la comida De un 24 de la noche Para que no sea Pesado Pesado Y que no tenga tantas calorías Sí Como tiene Eh Hoy Si te comes un turrón Un maní Lo que pasa es que por ejemplo Todo el mundo Por ejemplo ¿Se puede reemplazar todo eso? Eh Sí Se puede reemplazar Sí Lo que pasa es que es Es tradición también Es tradición Es cultura Bueno, no sé si cultura Pero es tradición Todo el mundo lo hace Pero podés cambiar Podés cambiar Pero lo hacen porque nos copiamos de Claro Era lo que yo te decía O sea, no es lo mismo comer en Europa Podés comer acá Claro Sí, sí, tal cual ¿Por qué nos copiamos de En vez de comer por ejemplo Las uvas Las uvas O alguna ensalada de frutas Y no comer El pan dulce Hasta el pan dulce llego Pan dulce bueno Y después tenés el mantecol El turrón Yo el mantecol digo la verdad A mí me gusta en el helado Después de ahí no lo como más Bueno, y mi hijo que lo está ahí por ahí Que los come Pero mantecol no me gusta Si no en el helado sí Bueno, otro tradicional es la ensalada de fruta Esa va Bueno, esa sí Bueno, eso está bueno La ensalada de fruta Está bueno Está bueno porque El clericó El clericó Sí Ahí vamos, ¿eh? Te veo cara de clericó Ahí vamos, ¿eh? El limón con el helado Algunos fermentos están buenos Para mañana Para mañana me compré Un tarro de 10 De vainilla De helado Y Este Me compré un par de kilos De helado de limón ¿Vos sabés? Champagne y helado de limón Ajá Una empresa nueva Champagne tirado Se empezó con ese proyecto Y ahora se va a Japón Porque lo llamaron Porque creo que es una de las pocas personas Que hace champagne tirado Sí, sí, como la cerveza Tremendo Sí, claro Es tremendo de rico ¿Sí? Mirá Bien espumante, todo igual Espectacular Mirá Espectacular Estamos hablando de champagne Por eso me acordé de eso Sí, sí, sí Bueno Hablando Nos vamos del tema Luisito Hablando de, por ejemplo, acá De un budín, por ejemplo Ahí está Queremos ofrecer a la que es en vivo Y nos están viendo a través de YouTube El budín que trajo Juan nos trajo Un budín Mirá Gerardo El operador ahí Ahí la llevamos A ver, acá está, acá está Tiene hambre el operador No, no, no Escuchame Lo amasó toda tarde Me imagino que acá Acá podemos rescatar un cuchillito ¿No, Gerardo? Ahí está ella Sí, no, no Esto es en vivo No, estás en todo Estás en todo los detalles Muy bien No Bueno, a ver El budín va ¿Cómo Estos que se usan ahora Habían cañado en chocolate Hay un clásico Un clásico El clásico budín Por ejemplo Ahí está Luis, el conductor del programa En vivo El clásico budín, por ejemplo El clásico budín es Un kilo de harina Tiene para anotar, señora Por favor Sí, ya estamos tomando nota Bueno, bien Un kilo de harina leudante Un kilo de harina leudante Una taza y media de azúcar común Taza y media de azúcar 300 gramos de manteca Una cuchara de esencia de vainilla Seis huevos Y una taza y media de leche Eso es para hacer el budín Para hacer un budín Un budín Impecable Pero después vamos a hacer un budín saludable Ahí está Nosotros dijimos, por ejemplo Ahí me pasó un ejemplo Voy a hablar un poquito de la pandemia Porque la gente no sabía cómo subsistir la pandemia Entonces justo había unas personas Que querían vender algo Bueno, le digo Hace una cosa Todo el mundo se la ha cuidado en la pandemia Todo el mundo se la cuida en la pandemia Porque comía mucho, mucha harina Mucho pamo Entonces le digo yo Bueno, ponete a vender Budín Pero budín sin harina Y ahí le tiene una ¿Este tiene harina? Ese sí Ese sí Ese es chocolate Ok Pero después, por ejemplo Por ejemplo El kilo de harina de leudante Sacarlo y combinarlo por avena Mixearlo todo ¿Sí? Mixearlo todo Y ponerle avena Y después, por ejemplo Cambiar solamente la avena Y en vez de azúcar común Azúcar mascavo Que es más sano Ahí ya te, por ejemplo Yo creo que es una cuestión de costumbre Porque si la gente se acostumbraría a eso Que es más sano Sí Y lo implementaría Y es como que uno le tiene, viste Miedo a alargarse A cocinar cosas que a lo mejor no Es que hoy, por ejemplo Hay mucha herboristería Y hay mucha gente que se cuida Hay mucha gente que se cuida Yo también Sí, se nota Perfecto Se está cuidando hoy en el estudio en vivo Decime qué tiene Vamos a la segunda porción de budín Decime qué tiene Ese tiene chocolate Y bueno, lo que te dije acá Los ingredientes ¿Es este los ingredientes esos? Sí Y bañado en chocolate Muy bueno Sí Bañado en chocolate En clásico En clásico Eso yo, por ejemplo En una degustación muy particular Y gourmet Yo agarraría Lo cortaría muy finito Lo tostaría Lo tostaría El budín tostado Sí Atención Yo lo estoy pensando ¿Sí? Estoy acá y estoy haciendo algo para ustedes Acá Bien, cálcero Claro Lo tostaría Le pondría un poquito de queso crema ¿Sí? Queso crema arriba No lo pongo a sacar Ni al operador No lo pongo a sacar Si no lo comiste Pero, escuchame ¿Y no se me derrite el chocolate? No No pasa nada No, no pasa nada Queso crema Un stick De, por ejemplo De Ahí están Me están mirando De acá te veo De acá te veo ¿Viste que está haciendo gesto de Nah No lo probás Un stick De longaniza Y un poquito De De guacamole Hasta ahí te venía bancando De guacamole De longaniza No, no, no Es un stick Es un stick De longaniza Yo duermo acompañado Yo te digo La mezcla Esa mezcla de sabores Puedes los auriculares Puedes los auriculares Escuchar el operador Que no se anima A un budín con longaniza Hola, sí, sí Ya, le voy a contar la historia Mirá No mezcla No mezcla Salado con dulce En pleno monta hermoso Mirá Quilombo Mucho laburo Mucha gente Y vos sabés que Digo yo Le voy a hacer comer algo raro Porque Tenía varios hoteles Algunos en Francia Y en un momento En un momento Digo yo El dulce leche Tiene que tener El pechito de cerdo Lo bañé con Pechito de cerdo Con dulce de leche ¿Sí? Sí ¿El pechito? Sí Vino blanco Tomillo Y lo tapé Le puse por ejemplo Vino blanco Y lo tapé Y lo llevé Por ejemplo Al horno Lo dejé ahí Quedó Espectacular Se lo comieron todo Se lo comieron todo Y después me preguntaron ¿Qué tenía? Tenía dulce de leche Mirá Por eso Pero No en grosso modo Se lo puse Se lo puse Discretamente Claro Por eso Hay que combinar No hay que ser siempre Lo mismo No, no, no Seguro Ahora vamos Te quedás, ¿no? Ya, ya Ya en un ratito Ya me voy Porque tengo que volver No, faltan todas las recetas Vamos por el primer plato Sí, las recetas Sí, me quedo un ratito Me quedo un ratito ¿Te quedás un ratito? Sí, sí, sí Decime cuando estamos ok Para ir a la tanda A ver que me dé el ok Y cuando volvemos Vamos a estar hablando Con Luis Bicat Y también Este Si querés participar Y si la gente quiere preguntar recetas ¿A qué número nos tienen que llamar? Nos tienen que llamar al 1133477226 Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Girá, girá No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store o Google Play Y cargá tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla Ad Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final con Alemania Ocho años la lloré Pero eso sí terminó Porque en Argentina Escucho esto y se me pone la piel de gallina Increíble Los de Francia están juntando firmas para hacer la final de vuelta Listo Hay una frase que dijo el Diego Ya está muchachos Que la sigan cocinando Ya está muchachos Olídate Bueno Gerardo ¿Podemos llamar a Luis Bicat? ¿Sí? Así le aviso que lo vamos a llamar Que quiero hablar del tema de los disturbios Que más allá de los disturbios La locura de la gente ¿Cómo no pudieron hacer un pasillo para que avance el...? Yo creo que no se podía Pero bueno Vamos a estar hablando con Luis Que es especialista en el tema En todo lo que tiene que ver con seguridad Pero antes Dame una recetita Algo fácil Después del Vitteltoné ¿Con qué podemos ir? Bueno Anotaron la receta del UDIM Saludable Y él El tradicional Tenemos una receta acá Que es una masa de pan dulce El famoso pan dulce ¿Sí? Mucha gente, viste, que va con frutas secas Con... Sí Viste que... Eso depende del gusto Y depende del gusto Yo, por ejemplo, la brisantada no te como No, yo tampoco Vos sabés que estoy... Eso ya Ya le pongo nueces, almendras Y ahora hay mucho con pepitos de chocolate Viste que se salió También, está buena, sí Bueno, tenés la receta de... Arandanos también le podés poner Ahí lo tenemos Lo tenemos en línea Luis Bicat Compartimos también la receta con él Es un gran cocinero Hola Luis, ¿estás ahí? ¿Cómo te va Luis? Un gusto escucharte ¿Cómo estás? Estamos hablando con Luis Bicat Él es licenciado en seguridad Y... Otra vez de vuelta al ruedo estoy Luis, ¿cómo estás? Me acompaña Silvana González Acá en... En mi co-equipe Un placer saludarte Luis Un saludo Silvana Mucho gusto Encantado Y hoy tenemos en el piso A Juan Pucheta Chef Que nos está... Que por ahí te interesa el tema Para cocinarle a tu señora Algo tradicional para el 24 ¿Te gusta cocinar? Pero cómo no Trato de defenderme En realidad lo mío es el asado De parrilla, ¿no? Pero después alguna que otra cosa Puedo llegar a... Banderita ¿Venís con el banderita Vuelta y vuelta? Claro, exacto Claro, ese es el mejor, ¿eh? El banderita va como piña Ese te salva de cualquier cosa El de costilla, ojo El de costilla ¿Qué tal? ¿Cómo va? Habla Juan Pucheta El de costilla también Lleva más tiempo Lleva más tiempo Pero... Pero el banderita bien crocante Con papa frita Ya me agarró, hombre Sí, encima está ahora, chicos ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien Bien, un gusto realmente Retomar contigo Estas tenidas que siempre hemos tenido Te agradezco un montón Sí, porque empezamos a hablar de unos temas Y terminamos por cualquier lado Y eso está bueno También lo estamos haciendo acá con Juan Arrancamos con una receta Y nos fuimos por la abuela Tratamos por la abuela Mirá Bueno Te convoco por lo siguiente Te convoco por lo siguiente Sabés que Sos palabra sagrada en un montón de cosas Y más en tema seguridad Y... Yo cuando vi los festejos de la selección Más allá de que estén bien Que la gente salga a festejar Y teníamos esa necesidad De un triunfo de Argentina Y lo veníamos deseando Y bueno Ahora Que no haya podido avanzar el micro Los disturbios de robarse Todo lo que encontraran en el camino Subirse a los semáforos Romper los puestos de diario Subir a... Entrar al obelisco Ah, los cajeros Se llevaban los cajeros ¿Eh? Sí, todos actos de vandalismo Las impresoras del banco se llevaron Sí, sí, sí ¿Qué fracasó? Bueno, en realidad te digo Fracasó el operativo en sí Porque el operativo estuvo diseñado de apuro Convengamos en que diseñar un operativo Como para contener una multitud De 4 o 5 millones de personas En un recorrido por tierra Es muy difícil Realmente es muy difícil Y sobre todo es muy difícil Cuando lo hacen interfuerzas Vale decir Interjurisdiccional Ahí también se producen robos Se producen algunas diferencias Y vos fijate que En realidad el operativo se dividió En dos partes Primero el operativo de recepción De la selección Que fue impecable Sí Por parte de la PCA Que recibió al pie del avión Y trasladó hasta donde termina Su jurisdicción Que es el borde del aeropuerto Allí lo entrega A la fuerza federal Que era la primera La cápsula El primer anillo Policía federal Y Policía Provincia de Buenos Aires Por jurisdicción Acompaña hasta el predio De la AFA Ahí ya empezamos mal ¿Por qué? Primero El vehículo utilizado No era apto Porque era un vehículo Tipo bañadera Estos colectivos De doble piso Sin techo El micro de la selección Decís vos El micro de la selección No Un jefe de seguridad Profesional No lo hubiera aceptado Perfecto Tampoco hubiera aceptado Que arrancara Ese micro Con los jugadores Messi Y varios más Que lo acompañaban De Pascual Y otros más Que lo acompañaban Sentados en el techo En la parte trasera Del techo Que no está diseñada Para ser ocupada Porque es lisa Porque es curva Porque está pintada Porque no tiene agarraderas Porque no tiene cinturones Bueno Esto es una locura Directamente De hecho Viste que cuando recién Salen de la AFA Estaban estos cables Que podían haberse Electrocutados Sinen más lejos Exacto Perdón Un poquito más adelante A unos 10-15 minutos Ya saliendo del aeropuerto También falla El operativo De prevención Porque el operativo De prevención Tiene lo que se llama La avanzada Y la avanzada Es recorrer Un equipo El camino Completamente Para ver Si hay baches Si hay Eventualmente Este debidamente Protegido Si el puente Está Ocuparlo Con fuerzas policiales Para que no lo puedan Ocupar las parcialidades Como pasó después Claro Ya esa noche Hubo el primer El primer descolgado De un puente Fue esa misma noche En el trayecto De 6 a la AFA Si Estamos hablando De esa misma noche Y también Ese cable De media tensión Que claro No fue Tenido en cuenta Eventualmente Por la avanzada Porque Nadie Va a sentar Arriba del techo Del micro Con lo cual Sumaban un metro Un metro y pico más A la altura Máxima permitida Como Dios es sargento Si Si Nos salvó Por supuesto Nos dio la copa Y además Lo salvó los jugadores No pasó Ninguna Salvemos los jugadores Tuvimos la suerte Que no pasó Ninguna desgracia No pasó Ninguna desgracia No Pero pasó Tan Tan al ras Que le sacó La gorra A paredes La gorrita de visera Que la visera La tenía para atrás Ni siquiera para adelante O sea No enganchó con la visera Se la sacó Porque lo Lo peinó Directamente Y bueno Messi tuvo reflejos Y otros tuvieron reflejos Se agacharon a tiempo Si no hubiéramos tenido Una guerra civil Al día siguiente O Si el cable No hubiese estado Debidamente Aislado Había visto videos Por ejemplo Que la gente se colgaba Y se tiraba Y se quebraba Las piernas Gente Heridos Hubo un montón La realidad es esa Más de 80 Más de 80 heridos Incluso personal policial Y de bomberos Una locura Pero Pero en lo profesional En lo profesional Como nos tenés acostumbrado Vos Luis ¿Cómo hubieras encarado Vos Luis Bicat Ah La seguridad Totalmente distinto Para empezar Primero Están los referidos El lunes Viste Que es bueno Pero Y unos Es muy divertido Porque el que no sabe Nada Generalmente copia al otro Claro Y repite como logró Lo que Sobre todo si es político Entonces Alguien decía Bueno Tendrían que haber Vallado Vallado 74 kilómetros Pero ¿Cuántas Cuántas Vallas necesitas? En dos días No conseguís No, no es imposible Y además necesitas Por lo menos 50 mil hombres Para Para soportar El Vallado En ambos lados Bueno Por supuesto que Es un disparate El traslado No se tendría que haber hecho Por modo terrestre Sino por modo aéreo Como finalmente En esta Celebratio interruptus En esta En esta caravana aérea A ninguna parte Se hizo ¿Qué fue? Una extracción Forzada Disfrazada De celebración Pero Pero dejame que aclare Que también Se fue cambiando Todo el operativo Sobre la marcha A medida que Iba sucediendo Esto de cuando Se despliega La gente Y cae arriba El camión Que ahí los jugadores Toman conciencia Por primera vez De que estaban en peligro Y se iba cambiando Porque también había En el medio Algo político Donde sí se estaban Esperando en casa De gobierno Donde habían Postado un escenario Donde había Ocho pantallas Y los jugadores Deciden también No ir Por eso Ahí sí Dejame que le dé Un punto A la federal Cuando son Trasladados A la escuela De cadetes Que es donde Realmente Se podían Bajar La cantidad De helicópteros Porque no estaba No estaba preparado Tampoco para eso Incluso el dibu Sale del churruca Conozco tu procedencia Coincido totalmente Con vos Yo soy un producto De policía federal También porque soy Licenciado de seguridad De policía federal Pero eventualmente El tema era Que no debería haberse Por más que hubiera Planes alternativos Como de hecho Los hubo El A, B, C Pero el traslado Tendría que haberse Directamente integrado Por modo aéreo Claro ¿Me explico? No tendría Es decir Del punto A Aeropuerto de 6 A zona B Al punto B Vamos a elegir El predio De la flor Gigantesca Bueno ahí montamos Un escenario Con grandes pantallas Gigantes Muy buen sonido Y una sectorización Absoluta Férrea Que permitiera A la hinchada Ahí sí se podían Poner vallas En un predio De estas características No te digo El campo de polo Me hubiera gustado También porque Por ahí suena Suena mal Para la hinchada Era mucho la gente Igualmente hubiese Quedado limitado A ver a mí me parece Que acá lo que desbordó Fue la magnitud De la gente Que se acercó A querer saludar A querer ver A querer estar cerca O sea ¿Cómo continuiza Esa cantidad? Bueno Esta es otra falla Del analista de riesgos Que estaba en el equipo De seguridad Que había dos equipos Había una seguridad De la AFA Que no sé exactamente Qué es Como primer anillo Y primera cápsula ¿Qué pasa? Si vos ya tenías El antecedente Del partido anterior Con un millón Y pico de personas Que no se pudo No se pudo mantener No Indirectamente Fue un desmadre Imaginate Sabiendo De que se estaban Juntando Aproximadamente Cuatro o cinco Millones de personas La décima parte Del país En no sé Cuántos kilómetros Pasó lo que tenía Que pasar Sale la bañadera Esta Por supuesto Ni hablemos De la gran Escobar Gaviria Y se consigue Un sicario Con un barra De calibre 50 Y entonces También Estaríamos llorando Todos Porque ir Por tierra Y en un micro De esas características Con los jugadores Sentados arriba Al techo Un jefe No lo puede permitir Yo no hubiese Permitido que salieran Así me eche Tapia me hubiera echado En el acto Pero yo Me hubiese quedado Tranquilo Que no iba a pasar nada Escuchame Luis Tantos profesionales Sabiendo Lo que estás Diciendo vos ¿No se les ocurrió Parar La caravana A tiempo Y decir Muchachos Esto no camina Por más que sea La selección Porque cuando empezaron A invadir La autopista Primero que la gente Primero que la gente Es danina Y aparte Es egoísta Porque ¿Qué le costaba Hacer un pasillo Para que pase Y siga avanzando El micro Y para que todos Puedan ver A sus jugadores Acá Esto me hace acordar A una A una anécdota real Y a veces El amor mata ¿No? El amor mata Literalmente Y hay una historia De un explorador En África Que es real Esto es de los años 80 Que se encuentra Un cachorrito De chimpancé Que la madre Había sido muerta Por cazadores furtivos Y el cachorrito Había quedado huérfano Entonces lo adopta Lo alimenta Lo trata Como un bebé Hasta que A determinada edad Lo entrega Al parque nacional Que correspondía A esa A esa nación Que creo que era Nigeria Y él se vuelve A Estados Unidos Y demás Cinco años Cinco años después Vuelve a ir A Nigeria Y por supuesto Quiere ver a su A su protegido A su hijo adoptivo Digamos Y el hijo adoptivo Estaba en el parque nacional Estaba en una isleta En una isla Este Que delimitaba De alguna manera Ese parque Y entonces La zona de los chimpancés Era una isla Entonces Él va con una Con una canoa Con unos Este Guardaparques Del lugar Y él iba En la proa De la canoa Y de repente Cuando se van acercando Se descuelga El chimpancé Que lo reconoce Mira Y comienza a gritar Excitado Y saltado El chimpancé Y ya vas a ver Que tiene que ver Esto con lo que Estamos hablando Y entonces El explorador Tipo Indiana Jones Se baja Y abraza Corre a abrazar Al chimpancé Emocionado Y el chimpancé Corre emocionado Y lo abraza a él Pero Es emocionado El chimpancé Y con tanta fuerza Con tanto amor Que lo desniembra Es decir Le saca los brazos Y murió Es una historia real Esta El amor mata Y a veces Cuando vos tenés Estas concentraciones Que son afectivas No es la G20 Que es en todo Circunspectos Y era mucho más fácil La seguridad En ese entorno Me hace acordar Una historia De por ejemplo La chica esta Que no sé si era colombiana Que le había matado Una fan O algo así Selena Mira lo iba a decir Selena Lo iba a decir Por ejemplo Claro Era tan la euforia La euforia La euforia La euforia Idolatran Que no saben Cómo manejar Esa situación Y la verdad Exactamente Tuvimos suerte Porque yo Digo yo Estamos festejando Bueno El que se tira del puente Claro Es una locura Se tira para abrazar A los jugadores Claro Pero El primero Se tira porque Estaba borracho Y se cae El primero De la noche Los otros dos Que se tiran A la mañana siguiente Cercano En la zona De la matanza Esos Uno Pega dentro Del micro El otro Pega fuera Del micro Misteriosamente Lo colocan En una ambulancia De exame Lo llevan Lo internan Porque tenían Lesiones serias Y No le toman El nombre No le toman Los datos En el hospital Y desaparece Y el Que entró En el micro No es detenido Sino que Con suma prudencia Me parece Que en este caso Es una falta leve Un pecado genial Pero se entiende El oficial De la federal Que estaba Dijo Tómatela Flaco Tómatela Y lo dejó ir Lo dejó ir Porque si lo detenían Ahí podía pasar Cualquier cosa Hubo muchas falencias Hubo muchas Eso decidió El traslado A Lugano A la escuela A la Falcón O a A Pirker Ahora Y decidió La evacuación Por modo aéreo Y la calecita aérea Como premio consuelo Arriba de la hinchada Punto dos La policía De la ciudad Luego Toma Toma cartas En el asunto Para evacuar Dos Orcos Que estaban allí Arriba del obelisco Y no podían bajar Porque En la oportunidad anterior Se habían cortado Las escaleras Para que no subieran Y subieron a través De un cable Una fibra óptica Y no podían bajar Por el estado En que estaban Así que fueron Los bomberos De policía De la ciudad Protegidos Por un destacamento De infantería De la policía De la ciudad Pero la masa De parado Y fue algo improvisado Y fue algo improvisado Porque vos pensás Que pobres jugadores Realmente vos los veías A la noche Eran coloradísimos Sí, sí Y a la hora De tomar A la hora De consumir Bebida alcohólica También a esta temperatura Hacía que la gente Obviamente Bebiera No, no Era impresionante Y unos cuantos días Sin dormir Porque venían Claro Para colmo Para colmo Cuando va bomberos Viste que ahora Policía de la ciudad Bomberos Es una institución civil Totalmente civil Desarmada Digamos Entonces tiene el apoyo De un grupo De policía de la ciudad Armada Entonces Los protegen Para intentar Bajar a esta gente Que estaba Absolutamente Desaforada Y Sus Sus congéneres Por decirlo De alguna manera Comienzan a atacar A la policía de la ciudad En la base Del obelisco Y como Responde Policía de la ciudad Con cevitas Es decir Con cartuchos de estruendo Claro Al tercer cartucho El tumbero viejo Que ya tiene tres condenas Se da cuenta Que es cartucho de estruendo Que no hace nada Se le fueron Y tuvimos Veinticuatro oficiales Heridos Solamente alrededor Del obelisco Bueno De hecho Y lo salvó la gente Lo salvó la gente Con banderas Que hizo una especie De línea de separación Porque si no No sé cómo terminaba eso Claro Y de hecho Se dio un comunicado Donde se le advierte A la población Y a los que estaban Que se lo iban A mojar Para bueno Hidratarlos En cuanto a esta temperatura Que te estaba mencionando Que no era por una cuestión De reprimir Para bajarle O sea Fue un comunicado Eso fue en el rulo Claro En el rulo De la autopista Veinticinco de mayo Cuando ya estaba Tomada completamente Que ya no era No era factible De desalojo Directamente Y no era factible De avance De la caravana Que pasó Un poco más O sea que la Argentina No está preparado Para disturbios Masivos No Masivos Pero masivos De verdad No No está preparado Ni la gente Ni las autoridades Ni la ciudad La gente desborda Yo no creo Que el operativo Haya sido Si no hubiésemos tenido Muchísima cantidad Cuando pasen algo así Por ejemplo Que puede pasar de vuelta Pero es que no había Cómo sostenerlo Estamos hablando De 5 millones de personas Chicos Fue en la masa Yo creo que Al contrario Para mí la fuerza No estuvo mal Si no hubiésemos tenido Millones de cantidad De heridos De detenidos Y cosas que no Se produjo recién A última hora Hay que contener 5 millones de personas No, no, no El tema El tema es que no era contener El tema es que se iban juntos La marea humana Se iba juntando Y variaba Si iba aplicando El plan B El plan C El plan X Claro, por eso te digo Para mí no estuvo mal Podríamos haber tenido Evacuado Digo Para mí sí Para mí sí estuvo mal Pero tuvimos suerte Es decir Yo coincido con vos Si junto 5 millones de personas Y tengo 500 víctimas Somos argentinos Dios nos ayuda Totalmente Totalmente Evidentemente Porque ha habido Pocas víctimas fatales Ha habido actos de vandalismo Se robaron La sucursal del barco Se robaron Por ejemplo Donde dejaron Estacionados los autos Ah, las ruedas Se robaron todas las ruedas Sí, una locura Las ruedas No las gomas Hoy corregía yo En otro programa Porque el conductor Me decía Mirá vos Se robaron las cubiertas No, ¿qué cubiertas? Se robaron las ruedas Las llantas Inclusive con tuercas De seguridad Se robaron las ruedas Completas Ahora, también tenés que tener Un cerebro de gallina Si vos tirás el auto Desesperado Por el fanatismo No sé En los bosques del Seiza Dejás el auto tirado Vos sabés que Ese auto Estadísticamente Es muy posible Que cuando vuelvan No lo tengas Claro Tenés que tener La póliza a mano Porque evidentemente Eso va a pasar Pero bueno Afortunadamente Si hacemos El cálculo matemático Y vos sabés que La estadística Es como la jurisprudencia Esto ya como abogado Hay una jurisprudencia blanca Y una jurisprudencia negra Media biblioteca Y media biblioteca Acá tenemos Una estadística blanca Y una negra Si lo vemos Desde el punto de vista Del vaso medio lleno Hemos tenido Una maraza Cinco millones de personas Y cincuenta heridos Sesenta víctimas Y cien Víctimas de robo No es nada O sea En ese sentido Podemos decir Que es un éxito Ahora Perfecto En el diseño Del operativo Y en la En la puesta a punto Del operativo Salvo los pilotos De De prefectura De los helicópteros De prefectura Y de Había un volco De policía federal También Sí, sí había ¿Viste? Este Sí, había uno Y los dos Realmente Fue una cosa Muy improvisada Y que nos deja Incluso Nos coman parados Internacionalmente Pero de todo aprendemos De todo vamos a aprender El próximo lo vamos a hacer bien Escuchame Juan Puchete Se tiene que ir Se tiene que ir Tiene que ir Cocinando Vino así Tiene Tiene la sartén Tiene la sartén En el fuego Aprovechalo estos cinco minutos Para preguntarle Lo que vos quiere Y cómo cocinarle A Luciana Por ejemplo Ya que estamos hablando De prevención Algo rápido y rico Algo rápido y rico ¿De prevención qué? Algo de prevención Por ejemplo Cuando se usan las chaquetas Siempre tiene que ser gruesa ¿Por qué? Porque no usan las chaquetas finas ¿Por qué? Por el tema del corazón Por el tema de altas temperaturas Acuérdense que nosotros No estamos de veranito En la cocina Sino que le usamos Las chaquetas gruesitas Y lo tienen que informar Todas las escuelas A veces eso es un tip Que yo no sabía A ver Espera, espera, espera Porque mucha gente Al menos yo no lo sabía tampoco Entonces tiene que ser A pesar de la alta temperatura Que hay en una cocina Tiene que ser la chaqueta Bueno, seguimos con Luis Lo conectamos de vuelta Preguntame Preguntale Luis A Juan que se tiene que ir Algo rápido y rico Algo rápido y rico A ver Algo que se puede improvisar Ah, pará, pará Es un genio en comida afrodisíaca ¿Necesitás comida afrodisíaca? No vendría mal Ahí está Ahí está Dale ese tip Dale ese tip Yo me ahorré Desde que lo conozco a Juan Me ahorré un montón de Viagra Comentando algunos tips La comida afrodisíaca Más que nada Es la parte psíquica Pero bueno Está bueno comer sano Por supuesto que siempre El apio La almendra Alguna Alguna salsita de almendra Es fundamental Por ejemplo Un pescadito De todo lo que es marisco Sí Unos buenos mariscos Con una salsita de almendra Eso Mariscos le llamamos A qué mariscos Lagostinos Lagostinos Camarones Unos Lagostinos al ajillo Por una Ah eso me encantó Con una salsita Con una salsita De gambas al ajillo Con una salsita de almendras Y un buen vino Un gel in black Sí Tranquilo Ya va Ahí Mirá Si no levanta ahí Si no levanta ahí Si no levanta como el helicóptero Que le levantaron los jugadores Claro Ahí va a empezar a levantar temperatura Pero debe ser producto del vino Y donde estaban los jugadores Que ahí hace muchas comidas Que tienen que ver con almendras No Ahí más que nada La comida ánimo Tiene Los jugadores decís vos No no bueno Los jugadores mayormente Eso tiene que tener proteína A fútbol Siempre con el tema de la pasta Una buena pasta Porque eso Ellos tienen que Cada tres días jugar Claro Y tienen que comer bien No tienen que comer nada frito Fundamental Bueno escuchate Luis entonces Gambas al ajillo Totalmente Con almendras Con una salsita de almendras ¿Cómo hacemos la salsita de almendras? Esperá ¿Cómo hacemos la salsita de almendras? La salsita de almendras es clásico La almendra La mixeamos Sí Un poquito de vino blanco Y un poquito de crema de leche Y sarteñar un poquito ¿Sí? Sal, pimienta Y después arriba Arriba de las gambitas De las gambas Las gambas o el agostino También ¿Y un buen vino? ¿Qué vino me dijiste? Un chanin blanco Blanco Chanin blanco Blanco tiene sal Sí, sí, blanco O puede ser O puede ser Algún espumante Un espumante Si no tenés Ya sabés Para mañana Te compras este vinito Y listo Luis, te agradezco un montón Por supuesto Luis, te agradezco un montón Haber pasado por Ecos en la noche Te vamos a convocar seguido Porque acá los quilombos No lo van a terminar Así que te vamos a convocar Siempre hay algo Hay trabajo seguro Y después Tienen que llamar Por los festejos del 31 A ver cómo lo van a festejar Ah, y después Claro, el tips Te vamos a hablar Los del 31 después Dale, dale Les mando un gran abrazo Gracias por estar Gracias Feliz Este, bueno Venimos bien Venimos bien Sé que te tenés que ir Nosotros vamos a las noticias Aprovechamos para Decime lo último Lo que tenés que decir En un minuto Y las redes Dale Bueno, gracias por la invitación No, no, no Gracias, no Vos acá no te vas a ir O sea, hasta otro viernes Porque vas a volver Y vamos a hacer Sí, sí, sí Una columna Vamos a ver Vamos a ver Una columna de gastronomía Mirá Dale, dale Hacemos algo Te agradezco por haber estado No, no, no Gracias a ustedes Porque me encantó la historia Que me contaste Acá de la tana de Silvana Claro, locura Que nos agarra a nosotros De movida Y no sé si capaz Que me traigo la Silvana Me traigo la La plancheta Y te cocino en vivo Si yo no conocía El canal Cocinando en Vivo ¿Qué opinas Gerardo? Ya le puso cara Pero ya está Ya está Te voy a cocinar Sirena ¿Cómo? Nos vamos a la noticia Gracias, gracias ¿En las redes cómo te encuentran? Juan Pucheta Chef Juan Pucheta Chef AM 1224 AM 1220 Ecomedios En la provincia de Buenos Aires Ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos Y nadie se quiere perder El nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos La educación como prioridad La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires Chevalier te lleva de viaje por Argentina Adquirí tus pasajes de manera anticipada Y conseguí los mejores beneficios ¿Querés más? Si lo hacés desde el app Tenés un 10% off Compra ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com Viví Argentina con Chevalier Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final con Alemania Ocho años la lloré Pero eso se terminó Porque te año encantar La final con los franceses Bueno, continuamos En Ecos en la noche Se nos retiró nuestro chef Un hambre Con Puchete Nos dejó con un hambre Pero no, pero nos dejó el budín acá, mirá Sí, no, no Mirá Y tenemos otro budín allá Tenemos No, estamos bien, estamos bien Ahora pedimos un par de café con leche Bueno, Luis, pero son las 11 Usted puede que se va a un cumpleaños Pero yo que no voy a ningún lado Me agarró hambre Y llévatelo Sí, no, está riquísimo Listo, llévatelo Ahora sí que vamos a estar O sea, ya tuvimos Hablamos de seguridad Ya tuvimos todas las recetas Para el 24 Pero ahora vos adelantabas En el programa Que nosotros nos ocupamos De las noticias de la semana Y también de lo que va a pasar Y qué va a pasar en Argentina Porque ahora se terminaron los festejos Y vamos al supermercado La realidad arranca Y claro Y para eso ya tenemos en línea A Fabián Medina Él es economista Así que un placer Fabián Que estés hoy a la noche acá con nosotros Acompañándonos en Ecos en la noche ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo no? Porque vos viste al programa que voy Yo te llevo Así que no te extraño Estoy en la tele Y te llevo a la tele Estoy en la radio a la mañana Y te llevo a la mañana Pero bueno Vamos a decirle a la gente Nos conocemos hace mucho tiempo Es más Fuiste productora nuestra Allá en Galo del Mundo Hace muchos años Hacíamos toda la mañana Del domingo de 8 A 1 de la tarde Ah, el programa que me encantaba Realmente me encantaba Pero ahora estoy con Luis Almeida Quien es quien conduce Este programa de Ecos en la noche Que mirá Cuando estábamos abajo Nos estaban vendiendo Te cuento que la radio Queda en la peatonal Y vos decís 22 horas ¿Y qué me dijiste, Luis? Mirá, ¿querés comprar dólares? Teníamos un arbolito Acá en la puerta, ¿no? Un arbolito 350 ¿Qué tal? Luis Almeida te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bien 350 Hoy cotizó el dólar Y sigue aumentando Se va para arriba Me dijo la chica Del arbolito Te voy a dar un dato A ver En realidad tendría que haber Terminó cerrando 3.40 Sí El 3.50 Por salario de venta Por salario de cierre Aparte es un viernes Claro En realidad iba a subir Hasta alrededor de 3.45 En forma normal Y después se iba a caer A pedazos ¿Sí? Pero Eso era porque Teníamos ¿Viste que terminó el mundial? Sí Nos enteramos que terminó el mundial ¿No? Sí, sí, sí Ganamos Sí, sí Fuimos al supermercado Y también nos enteramos Que terminó No, pero ¿Sabés cuál es el tema? Subiste alrededor de 25.000 Argentinos que viajaron Directamente a Catar Sí De los cuales Por lo bajo Gastaron mil dólares Cada uno En tarjeta de crédito Mínimo Mínimo Sí Por lo tanto Hay dos posibilidades O pagás la tarjeta de crédito En pesos Al valor de 3.60 3.62 O compras dólares Y los depositás Y pagás con esos dólares ¿Sí? La gente se tiró A comprar dólares Al luz Pero lo que no se acuerdan Es que cuando Compran de del luz Y lo depositan Para pagar la tarjeta Así también te investiga ¿Así también? Así Ah, te investiga De ahí También investiga De dónde salieron Esos dólares Claro Porque tienen que estar Comprados De una forma legal La forma legal Puede ser Los viejos 200 Los cuales es imposible Porque con 200 No cubrís mil Obviamente Claro O Comprando Vía la bolsa Y vos compraste Vía la bolsa Lo tenés blanqueado O sea Dolar bolsa Dólar contado Con liquidación Pero si vos depositás Dólares Directamente En el cajero Automático Del banco Para cubrir La tarjeta Dices ¿De dónde salieron Estos dólares? Claro ¿De qué cueva Lo sacaste? ¿De dónde salió? Claro Después de ver Si salió de cueva ¿De dónde salió? Claro ¿Por qué tenías El colchón De De la abuela? De la abuela Sí, sí, sí De la abuela De la abuela De la abuela De la abuela Entonces Eso es lo que Iba pasando Pero Viste que ayer Salió el tema De la coparticipación Salió, sí El tema De la coparticipación No es un problema Que El ser fallo El problema Es como se originó Y estuvo mal Comunicado Cuando vos pasas La policía federal No sé si usted Usted me comprende Señora Silvana Sí, sí Entiendo lo que habla La policía federal Pasa Policía de ciudad Sí Hay que transferir El presupuesto De la policía federal Eso es lo que dice La ley de administración Financiera Del sector público Lo que hizo El gobierno En ese momento Fue directamente Dar porcentaje De coparticipación ¿Cuál es la diferencia? Que el presupuesto De policía federal Que fue a ciudad Se aumenta Por paritarias Y por algún Gasto adicional Mientras Que el La coparticipación Aumenta En forma automática Porque dentro De la coparticipación Está ganancias IBA Internos Inclusive El impuesto Al cheque Una parte Entonces Como aumenta La actividad Se deriva Más plata De la necesaria Lo que hizo El presidente En 2020 Fue Realmente De ahí también Hay el nodo De comunicación Lo que hizo Fue decir La ciudad Es muy opulente Y tiene que colaborar Con provincia Buenos Aires Ahora Es mentira Porque lo que sacó La ciudad Se lo va a provincia Los fondos de provincia Salen en nación Pero como En lugar de llegarle Lo que debería llegarle Llevaba como 5 puntos De coparticipación Era un exceso Tenía que haber comunicado Que se sacaba El exceso Porque después de eso Fue a la corte Todo Y el ministro Del interior Estuvo Tratando De ir a negociar Con la ciudad De Buenos Aires Y que Ante cada propuesta Era una negativa Hay dos formas De negociación Siempre Una La negociación Que nos conocemos En la cual Vos ganás Algo Y perdés una parte Hay algo que gana Y si viene Alguien que gana Y hay algo que se pierde En una negociación O la negociación Tipo soviética Se denomina En sociología De las organizaciones No, en serio Se llama soviética ¿Por qué? Porque Ganar, ganar O perder, perder Nadie puede ganar Todo Y perder todo Y otro Perder todo Alguna parte Va a ganar Y el otro Va a ganar Una parte Y las dos partes Van a perder algo De lo que está En el medio Para confluir En un punto El ministro del interior Trató De llegar Ese intermedio Se negaron Y salió El fallo De la coparticipación La corte es un fallo La corte suprema De justicia Legisla No señor Usted tiene que aplicar Leyes Si no legisla Para Para legislar Están los legisladores Diputados y senadores Nacionales Y en el caso De la coparticipación Una vez que está Aprobada En el Congreso Nacional Tiene que ser Aprobada Por cada Legislatura Provincial O sea Tiene un doble De aseguro La De la coparticipación De acuerdo a lo que dice La constitución Nacional Entonces Se dice Legisla Cuando no corresponde Eso es un exceso Un abuso De poder O invasión De poder Sobre el Ámbito legislativo Y el que ejecuta Porque le dice Inclusive Le dice Cómo tiene que Distribuirlo Es el poder Ejecutivo Hay cosas Que no cierran Dentro del fallo Por eso Se va A hacer el recurso Y se van a Recursar A los jueces Ah si Ya está presentada La recursación A los jueces O sea Tiene que arrancar Todo de vuelta Y lo que anunció La reta Cómo queda No No tiene que arrancar Todo de vuelta Lo que ya se hizo Se hizo No está bien Pero digo Llamará A con jueces Y los con jueces Revisarán el fallo Si corresponde o no corresponde O corregirán Lo que tiene que corregir Perfecto Por eso te digo Vuelve Vuelve ¿Cómo volver Para hablar Al ciudadano de a pie Reven el fallo Exacto Ahora La reta se adelantó Para sacar el impuesto A las tarjetas Por este fallo No La reta Dijo que lo iba a sacar Y hoy No se presentó Su propio bloque Para eliminar El impuesto A las tarjetas De crédito Pero lo que dijo La reta Es De acá en adelante Le sacamos El impuesto El 1.2% Que pagan Las tarjetas De crédito Si en la ciudad No 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 Escucha porque son Las tarjetas emitidas En la ciudad No Con Demitir En la ciudad Trampa Pero cuando Cuando vos Hablas de emitidas El 75% De las tarjetas De crédito Del país Se emiten En la ciudad Porque los bancos Las casas Matrices De los bancos Salvo el banco Provincial De Buenos Aires Dentro de la ciudad Los bancos Provinciales Están dentro De la ciudad De Buenos Aires Claro Y el señor Rodríguez Larreta El jefe de gobierno Fin del 2020 Cuando quiso Incorporar El impuesto A los sellos A las tarjetas Dijo que En el momento Que la corte suprema Dictaba La constitucionalidad No solamente Eliminaba el impuesto Sino que devolvía Lo cobrado Y empeñó Su palabra Lo que yo quiero Es que cumpla Con su palabra Empeñada Devolver No solamente De acá en adelante Sino devolver Lo que pasa Por eso La empeñada sería Lo bueno sería Que lo devuelva Vamos a ver si pasa Exacto A ver Si Los conjueces Van a decidir Que es Inconstitucional Y hay que devolverles Lo que corresponde Son 280 mil millones De pesos A una cifra Claro Lo cual sale De la última Financiación De licitación De letras Del Estado Nacional Que hizo el Ministro Mazda En la semana pasada Que tenía que renovar 420 mil Y renovó 370 mil O sea Que ahí ya es solo Hay 250 mil millones De pesos de excedente Y el resto Sale de los presupuestos Sub ejecutados De la administración pública ¿Qué quiere decir Sub ejecutados? Vamos a dar un ejemplo Burgo Para que la gente Lo entienda Tiene mil millones de presupuestos Y resulta que el 31 de diciembre Un organismo Gastó 750 Quiere decir Que subejecutó El 25% De presupuesto Esos 250 millones Lo toma el Ministerio de Economía Y lo manda a pagar ¿Sí? Sí Como así todo hubo Casos de sobre ejecución Por ejemplo En salud Lo cual Yo lo digo Que esté mal Sobre ejecutar En un tema de salud Para mí Sobre ejecutar Salud Educación Seguridad Está perfecto Y sobre todo Ciencia y tecnología Porque son Lo que te va a dar El futuro Y lo que te va a proveer La salud de la población Que es la que te da El nivel de De trabajo Y ocupación Por eso tenemos Indicadores Que aunque no los veamos Mucho No nos A ver Que aunque no nos parezca Por la situación De cuando nosotros Vamos al Al supermercado No es lo mismo Tener un Una desocupación De 10 puntos Que es una desocupación De 7-2 ¿Sí? La desocupación De 7-2 Que se dio Esta semana Hasta septiembre Es menor Que la del año pasado Claro Ahora Todo esto Que vos estás contando Este Estamos haciendo Muy coloquial Y estamos metiendo Todos los temas En el medio Sí, sí, sí Está bien Pero digo Para no hacerlo Tan técnico todo Aquel Para que vea Digamos que todo Tiene que ver con todo Entonces lo podemos Hacer compartimentos estancos Perfecto Ahora Aquel El asalariado normal Sí Aquel que No le dan los números Por ningún lado Está haciendo malabares Desde que empezó Este gobierno Hasta hoy Que no sé Si te pasa A vos lo mismo Que a mí Pero yo no veo Que nadie se queje De lo que está pasando Más allá De que pidan planes Y corten la calle Pero después No veo que nadie Que salga A ponerlo en línea Este gobierno Como hacían con Macri Cuando aumentaba Nada El dólar ¿Te acordás? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? En este gobierno Y vos sufrías No perdés más Sueldos Cobran planes Porque no pueden conseguir trabajo Y hay otros Que cobran planes Porque no buscan trabajo Y hay otros Que cobran un plan Que era trabajar Esa también es la realidad Exactamente Pero eso se puede hacer De otra forma De una forma distinta Con un puente de empleo Yo lo instrumentaría distinto Fabián Tenemos uno de los mensajes Que nos están llegando Acá a las líneas Del celular ¿La querés repetir? Sí 1133 47 7226 En nuestra línea De comunicación Directa Del programa Preguntan ¿Qué hacemos Con el Con aquellos Que quieren ahorrar Si compran dólares O no? ¿Qué hacen en este momento? Con el aguinaldo Yo te voy a dar Yo te voy a dar Un dato Primero Mucha gente Con el aguinaldo Va a pagar deuda Sí Esa es una realidad La mayoría Esa es una realidad Porque las tarjetas ¿Te acordás Que había un tema De mina Y hoy Los australianos Que se llamaban Las camas Están que abren Sí Bueno Hay En este caso Las tarjetas Están que abren Están todas Prendidas a fuego Con los límites ¿Sí? Entonces la gente Trata de cubrir Las deudas Aquel que puede Ahorrar un peso Yo hoy no le recomiendo Comprar billetes Dólar Yo lo que te digo Es comprar Si querés mantenerte Con el home banking Donde cobras el sueldo Podés comprar letras Del tesoro Que te rinden A lo mejor 5, 6, 7% Mensuales O sea Estarías Algo similar De la inflación Con una diferencia Con el plazo fijo El plazo fijo O pones la plata Y lo que se llama Cuenta no a la vista Las cajas de ahorro Las cuentas corrientes Cuenta a la vista No se puede Digamos Este gobierno no Pero Otro tipo de gobierno Te puede decir Te acordás El plan Bones Luis El plan Bones Sí Que te chuparon Lo mismo que el corralito Que te chuparon Los plazos fijos Sí, sí Después te dieron Algunos te dieron Me dieron El corralito Fue vía judicial Que te lo devolvían Y el plan Bones Te daban papel pintado Que eran bonos A largo plazo Sí Y te pagaban Bueno, el plazo Si no me acuerdo Si no me Recuerdo mal Te pagaban Intereses mensuales Exacto Pero el tema ¿Sabés cuál es? El plazo fijo Al ser una cuenta A la vista Puede ser chupada Por el sistema El sistema Cuando quieren En caso Cuando quieren Caja de ahorro Cuenta corriente Es un riesgo Todo el tiempo ¿No? Eso es riesgoso En cambio La letra del tesoro Vos la compras La tenés La ves todo el tiempo Y cuando vos ves Que te Hay algo Que no te gusta Las vendés Y te aparece La plata En la caja De ahorro A las 48 horas Bien O sea que Eso es una alternativa La otra alternativa Sí, pero viste Que es muy tentador El plazo fijo Con los intereses Que están pagando Y la gente Le tiene confianza Al plazo fijo Porque es más entendible Esto es entendible Y no es difícil Porque lo hace Directamente Desde el home banking También Las compras Y cuando Llega la fecha Que se termina Porque no es que Son ineternum Por ejemplo Tenés algunas letras Que vencen El 31 de enero Sí Hoy vale el 93 94 centavos Y el 31 de enero Va a valer un peso O sea En un mes Y una semana 37 días Te va a valer Un 7% Un 8% más 9% Eso por un lado Si vos querés Y te arriesgás Sí Por ejemplo Los últimos 15 días Que se anunció Que se iba a vender Edesur Las acciones Edesur Quisieron un 15% Ajá ¿Por qué? Porque saben Que se va a vender Y va a subir el precio Las acciones Edesur Pasaron de 133 A 162 30 pesos En Estás hablando Más de 20 En 15 días Con una Si vos haces un negocito De Por ejemplo 20 mil pesos Te fuiste En 15 días Te fuiste a 25 mil Eso no te lo da el dólar Porque el dólar Hoy está subiendo Pero tiene una tendencia A la baja Claro ¿Por qué tiene tendencia A la baja? Porque vas a tener Reservas A fin de año De 10 mil Más de 10 mil millones De dólares Cuando te pedían 5 mil O sea que el dólar Va a empezar a bajar Decís vos Cuando termines Lo que fue Este tipo de movimientos Para agitar a la gente Y ponerla nerviosa Por el fallo De la corte Esto tiende a bajar Porque tiene una tendencia A la baja ¿Por qué tiene tendencia A la baja? Porque vas a tener El doble de las reservas Que te pide el Fondo Monetario La inflación No va a llegar Al 95 Como fue lo que acordó El ministro Massa Cuando sumió En agosto Después tienes Un déficit Que va a ser Menor a 2 y medio Calculo que va a estar En 2 De déficit Y después Y te vas a tener Un nivel De producto bruto De 6 puntos 6.2 Eso este año Y el año Que viene Vas a tener El primer trimestre Alrededor de 4 puntos De inflación Puede ser 4 y medio Puede ser 3 y 8 Vas a estar en ese valor ¿Todo el año que viene Vamos a estar ahí Más o menos? El año que viene Creo que va Podría ser posible El dato del presupuesto Del 60% anual Ajá ¿Y hoy estamos en? Interanual estamos Hoy estamos en Vamos a terminar El año Con 90 A 92 Es mucho Eso Es altísimo Es mucho Es altísimo A ver Entendamos El ministro Massa Asumió Tenía 7 y medio De inflación Y estamos en 4 y medio Que fue el último Índice ¿Es real eso Para tu Conocimiento? Mirá Yo La Yo estoy en contra De la metodología Que se adoptó Desde 2016 A la fecha Ajá Porque le cambiaron A ver La inflación Se mide Como si fueran Nueve bolsas ¿Sí? Sí Una bolsa Que es alimentos Y bebidas no alcohólicas Y cuando vos sabés Que vos le vas a aumentar Los servicios públicos La gente tiende A comprar la comida Y a no pagar Los impuestos ¿Sí? Entonces Esa Esa bolsa Hasta el 2015 Era un 38% A partir de 2016 Sabiendo que iban a subir Los servicios públicos Todos La mandaron a 33% Después la pasaron A 36% Es decir Esa bolsa Debería tener Un 43% De De lo que incide En el total De la inflación Desde Agosto 2016 Hasta acá Ok Yo creo que hay que Rearmar la metodología Pero nunca lo vas a hacer Si el organismo Rector de las estadísticas De 36 funcionarios De 32 Que vienen Desde el 2016 Que son los que Crearon el índice Claro Claro Porque yo no conozco Ningún Funcionario Que diga Me equivoqué Cuando armé un índice Cuando dorme algo No, tampoco Tampoco lo vas a escuchar Tampoco Tampoco lo vas a escuchar Así que No, no, no No creo que surja No te inmores por eso Porque tampoco Lo vas a escuchar Claro, no lo esperes Al menos Entonces Pero la inflación De calle La inflación de calle Que es la real La real No, no A ver Hay cosas Damos algo A ver Te subieron Te suben todos los meses Los servicios públicos ¿Sí? Sí El servicio público Nosotros lo sentimos En el bolsillo Porque lo pagamos Claro, claro Obvio El tema es que Los servicios públicos Desde el topín Dice a la fecha Significa menos del 1% En el índice general Entonces ¿Te das cuenta Que yo te digo Que se hizo mal A breve Para minimizar Datos Claro Por eso Entonces Si se hizo mal No digo que Este está mal Está mal Desde hace 6 años Está perfecto Digo Si se hizo mal A Drede Entonces La sensación La sensación Que tenemos Todos los ciudadanos De pie Es que la inflación No es la real No Es que La inflación Es la real De acuerdo A fórmulas Bueno Pero si vos me decís No está hecho No está hecho De acuerdo A la realidad Que venía En Argentina Cuando el que lo hace El que hace el índice Sabe la realidad Que va a venir Sí, claro Eso se llama maldad Directamente Por decirlo Sí, sí, sí Por eso te digo Entonces Cuando yo voy a A mí me dicen Cuatro y medio Y voy a supermercado Y es mentiroso Me dicen Cuatro y medio A ver Yo te hablo De servicios públicos No, no, no Yo te hablo En general Los supermercados Los supermercados En 10 de noviembre Te lanzaron precios justos Sí Que te mantienen Los precios Hasta el 10 de Hasta el 10 de marzo Pero los productos De las empresas Que están adentro De ese programa Los que no están Pueden subir Máximo Hasta un 4% Por eso El índice De alimentos Y bebidas Te da 3 y media Claro Que es lo que te tiende A bajar El índice general Claro Sí, sí, sí Tal cual Pero Después Si vos vas La ropa Ropa y calzado ¿Quién no respeta eso? No respeta nada Sí ¿Lo respetan? No, no Porque yo veo que Hay mucha economía en negro Hay mucha economía en negro Como para acceder un poco A los números Que necesita la gente Para poder vivir No El tema de la economía en negro Es el que vende en negro Que también paga sueldos en negro Claro No es todo En la economía en negro El tema es El tema del Lamentablemente De la gente Que está Trabajando en negro Es que no Tiene acceso a la paritaria Y tiene Lo único que tiene acceso Es a la buena voluntad Del dueño Del lugar que trabaja De aumentarlo o no Que generalmente Es la mitad De lo que aumentan Los salarios normales Mirá Yo transito mucho la calle Estoy con muchos empresarios Hablo con las cámaras Estoy todo el día Con los industriales Los sueldos en negro Están casi parejos A los sueldos en blanco Y te respetan Las vacaciones Y el aguinaldo Todo negro Pero te lo respetan Compran Compran en negro Venden en negro Y así me dicen Y gracias a eso Podemos seguir En esta Argentina Todos los días Me dicen Lo mismo Esas son Formas de justificar Que quieren Que son evasores Evasores Está bien Evadir Evadir Es un impuesto Un impuesto Es delito federal Es delito penal Sí Pero Lo están haciendo Muchos No, no, no Te aviso algo Para que lo sepan A ver Lo que es Sobrefacturación Subfacturación De importaciones Y de exportaciones Aduana Está metiendo denuncias En Argentina Y en Estados Unidos Ajá Por evasión Y lavado de activos Sí Y tenés Ya radicadas Más de 850 denuncias En Estados Unidos Contra empresarios Argentinos Que sobrefacturaron Importaciones Eso bajaron El nivel de beta De lo que venden Exportaciones Lo mismo Lo mismo A nivel interno Afin Va a estar cada vez más Buscando La quinta pata al gato A los efectos De encontrar Los niveles de evasión Los bolsones de evasión Mirá Nos quedamos sin tiempo Te vamos a ir convocando Porque es muy interesante Lo que estás contando Es muy interesante Me quiero involucrar En tu discurso Y la verdad Que me gusta Como lo explicás Así que te vamos a ir Convocando En distintos programas Si te dan tus tiempos Y la verdad Te agradezco Por estar en Ecos En la noche No, es un gusto Es una radio amiga Conocemos a los A la familia titular Bueno Que pases una Y además te comprometemos A que vengas en vivo Si, si podés Si Vamos a arreglar Vamos a arreglar Y vamos a hacer un vivo Algún viernes Lo vamos a hacer un vivo Perfecto Que pases Y además te tenés que peinar Acá Porque no te vamos Porque acá salimos Directamente Porque Porque está en el cine Claro Este Que pases una feliz Nochebuena Y que Papá Noel Te traiga todo lo que le pediste Una Una feliz nochebuena para todos Mejor Navidad Que estén en familia Disfrútenla A sus familias Disfrútenla A sus amigos Después de lo que pasamos Con la pandemia Es el momento De disfrutarnos De nosotros Pero siempre Cuidándonos Además con este regalo Que nos dio la selección Mirá si no vamos a disfrutarlo Sí Sí Hay cosas que uno piensa De otra forma De lo que muchos dijeron De lo que seguramente Habló mi amigo Luis Ricardo Sobre el tema De la custodia Yo El hecho De provincia No hubo Si bien hubo Manifestaciones inmensas Dan el custodio Muy bien A la gente Custodio Y pudieron avanzar Yo Sabiendo el recorrido Yo Como En algún momento Hicimos cosas De seguridad Yo hubiera apostado La gente Dos horas antes A decir La ruta Que iba a ser El micro Para que se acude Para tener posibilidad De circular Le dijeron Van a la 9 de julio Y se le metieron Todos en la 9 de julio Y el metrobús Estaba colmado ¿Cómo iba a llegar Al obelisco Si el metrobús Estaba tomado Y no tenía forma De entrar? Eso es Es algo básico Antes de Lanzar la ruta Ya tiene que tener La gente Vigilando el lugar Para que no se te metan adentro Nos estamos quedando Sin tiempo Tenemos que hacer Una breve pausa Así que te agradecemos Mucho Perdón Perdón Pero lo fuimos Por el Sí Es un tema Que nos apasiona A todos Y que obviamente Cada uno Porta desde Su conocimiento Pero cuando son Las 23 Y 32 Hacemos una breve pausa Y te despedimos Dios mediante Felices fiestas Estimadísimo Fabián Igualmente Sí Igualmente Luis estamos a la hora Un abrazo Gracias por estar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live En Argentina De lleno Porque ya tenemos En línea Nuestra querida Valeria La Emperatriz ¿Cómo estás Vale? Hola ¿Cómo estás Sil? ¿Cómo andás? Bien Acá empezamos El programa Con Luis Diciendo Salió todo Como dijo Valeria El viernes pasado Así que por eso Hoy La promesa era Que vuelvas a estar Con nosotros Y yo le decía Luis Fue todo el partido Chequeando con Valeria Vale ¿Qué hago ahora? ¿A qué le apuntamos? Y Belita Roja Y yo salía corriendo A buscarle a la Roja Y mis familias me decían ¿Qué haces? Paren, paren, paren Y ahí Un momento Un minuto a minuto Éramos Sí Fue muy gracioso Y La verdad que También había muchos nervios Muchas emociones juntas Porque era Como que Mientras estaban jugando Yo estaba encerrada En mi consultorio Y al mismo tiempo Hablando con vos Y Estábamos Que hacemos esto Que hacemos lo otro El nombre Pásame el nombre El arquero Pásame el nombre De De Del 10 de Francia Y así Y dándole Cazote Porque no Estaban Va Yo por lo menos ¿No quedaste agotada? ¿Vos sabés que yo quedé agotada después? No, no, no Ah, yo sí quedé como agotada Bueno ¿Cómo estás Valeria? Luis Almeida te saluda Hola Luis ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Ahora escúchame Tengo algo para Para reclamar ¿Te puedo? Reclame, reclame ¿Por qué me hacés sufrir tanto? Yo les dije que iba a ser un partido Que iba a ser Pero si veníamos tranquilito con el 2 a 0 ¿Por qué no lo dejaste ahí? Porque iba a ser difícil Y iba a ser sucio Dije que Francia iba a jugar sucio Es verdad lo dijo Está grabado Está grabado que lo dijo Sí, pero veníamos con el 2 a 0 Sí, pero veníamos con el 2 a 0 Ya está Prendí una vela No sé qué color Por eso Ellos ahora Están buscando el pelo al huevo Sí Porque no se quieren quedar Con este trago amargo De haber perdido Están buscando firmas ahora Para volver a hacer la final Sí Pero ellos Nosotros tenemos que juntar firma De que ellos Están totalmente descalificados De la próxima vez Que quieran jugar Porque metieron 7 7 cambios, sí 7 cambios Y eso no se podía hacer No, no se podía El máximo eran 2 Sí Pero bueno 2 cambios No importa Ya está Ya me relajé Ahí está la parte de las cartas Ahí está la parte de las cartas Que hablaban de jugar sucio Claro ¿Se puede saber qué hiciste? ¿O qué era el ritual Que estabas ahí en tu consultorio? ¿Se puede saber o no? Sí Es más Todavía lo tengo ahí Clavado Por las dudas Sí A mí me lo son Todas las fotos Están todas las imágenes Estamos hablando con Valeria La Emperatriz Todos aquellos que quieran Dejar mensajes A partir de este momento Es el 11 33 47 7226 Es una línea directa Que tenemos acá En Ecos en la noche Nos puede ver por ecomedios.com Por la aplicación Por YouTube Por donde ustedes quieran Pero bueno Estamos hablando con Valeria Y Valeria nos está explicando Me quiere convencer Que no me hizo sufrir Y me hizo sufrir Por más que me haya dicho antes Por más que me haya preparado La verdad que Me tengo que hacer Y eso que tenía Para una coach Al lado Ese día Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Te digo que no tengo que hacerme Ningún tipo de electrocardiograma No Estoy perfecto Bueno Bueno la verdad que también igual Esto de sufrir Nos trajo Una doble alegría A nosotros A ver cuál Que sea simple Que sea simple el partido Es como que no tiene Toda esa alegría Que trae después El sufrimiento De esperar algo La desesperación Entre que sale y no sale Y lograrlo Y lograrlo Es mucho más valioso Sí Convengamos que también Había una selección Donde si vos lees La historia personal De cada jugador Es increíble ¿No? Como todos pudieron acceder A esta felicidad Que les dio tener la copa Sí Aparte también jugó El nene Que hizo Que no renuncie Messi Claro Escribió la carta Hace 15 años Ah Claro Vos sabés que andas circulando También un TikTok Donde ellos Habían sacado cartas Que lo empezaron a hacer A modo de juego Sí Y que iban adivinando Entre ellos Bueno ahora que sale Una de copa Una de basto Bueno y terminaron Y de hecho algunos Se la tatuaron ¿No? La carta que fue sacando Y Messi sacó La de las copas O sea eso está hecho Por eso le pusieron La selección De los rituales Y hoy justo me pasaban Un TikTok Que ponían brujos Bueno todo Todo lo que tenían que ver Y lo que habían hecho Los jugadores ¿No? Sí Bueno igual Yo no me voy a tatuar Las cartas Pero Sí La verdad que yo Tenía después Mucho sueño Porque no había dormido Por la cantidad de gente Que me estaba llamando A la noche Y me decía Repetilo de Croacia Porque hice Que para Croacia También hice Un trabajito Que también está En mis redes Y me decían Repetilo Repetilo Y Bueno está bien Le ponía Yo lo voy a hacer Pero miráte Que vamos a estar apoyando Y bueno Cuando llegó el momento Sin dormir Porque encima El teléfono No paraba de sonar Dice que yo te mandé Ahí la captura De cuántos mensajes Tenías Es verdad Doscientos sesenta y cinco Mensajes Tenías Claro una locura Escuchame Eso que hiciste vos Esa Sí ¿Vamos a hablarlo Como una apertura De caminos? En realidad Fue un boomerang Que fue lo que yo les había dicho Que iba a hacer De devolver Toda esa energía negativa Que ellos nos querían mandar A nosotros Porque esto Estaba hablado O sea De qué manera Contraatacar Eso que nos querían mandar A nosotros Perfecto Y hiciste el boomerang Más Todos los argentinos Rezando ¿Suma? Y yo no creo mucho En las rezas ¿No? Yo creo mucho En la energía De las personas ¿Y esa energía Del rezo? De esas ganas De que gane La fe La fe Eso no No Y la energía También que se les iba Mandando continuamente Por eso Por eso La fe Y la energía Y muchos De los que estaban Poniendo de su energía También no sabían Que tenían por ahí Cierto don Y eso también sumó Claro Porque nosotros Somos conscientes De lo que nosotros Llevamos dentro Esa fuerza Bueno pues ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ganamos Ya está La copa No importa Los franceses Hay una frase Que dijo el Diego Muy conocida Que sigan Los franceses Sí 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 La verdad Que también Estoy muy contenta Por Scaloni Sí La verdad Que sí Todos tienen Una historia Particular No daban dos pesos No daban dos pesos Es más Lo que hicieron Y hasta mismo Diego dijo Que era buen pibe Pero no podría dirigir Ni siquiera Una calesita El tránsito Entonces dije Bueno Pobrecito Pero lo que hicieron Buscaban técnico Estando él de técnico Buscaban técnico Una locura Sí Porque en realidad Estaban buscando Algo similar a Bianchi Bueno Bianchi Era psicólogo oficial Y también coach ontológico Y por eso siempre supo manejar Un equipo y un grupo Bueno Scaloni no es todo eso Y mirá lo que salió Sí Es Scaloni Es coach Es coach Y bueno Y Diego también Viste que hace toda esta especie De terapia De mindfulness Y se concentraba Y vos lo veías Que estaban meditando Parecía Pero se bancó Se bancó Todas las presiones De la gente Y de la misma institución De AFA Buscando un técnico Militario Estaba dirigiendo La reselección Una locura Sí La perseverancia Y el ser Profesional Más allá De todas las cosas feas Que se decían Se lo merece Se lo merece de verdad Sí La verdad que sí Yo lloré más Por Scaloni Que por otra cosa Claro Porque Él tuvo muchos No Y la gente Es como Bueno De su palo Era como que Estaba muy Este va a dirigir Y mirá Y nos trajo la copa Después de 30 años No, esperá Esperá No nos trajo la copa Vos es el único técnico Que ganó la copa América La supercopa Y la copa del mundo En el mismo año Casi En el mismo periodo De tiempo Por eso O sea, a ver No es un improvisado Si vos No Si esto le hubiese pasado A un técnico Que ya tiene una experiencia Hubiésemos dicho Y es el técnico ¿Me entendés? No, no Pero encima No daban dos pesos Veinticuatro de diciembre ¿Qué hacemos? Que yo les había dicho Que también está muy bueno Descargarse ¿Sí? Ah, a ver Descargarse Para recibir Esta energía positiva De las dos Sí, sí Esa Porque el supermercado Eso es Sultosa Aclaro Porque mucha gente Me dice Me bañito El supermercado Y no me hizo nada No, no te sirve Bueno Después te tirás Colonia Dulce No cítrica ¿Sí? Tiene que ser dulce Te enjuagás Y después te podés Poner tu perfume Y todo lo que vos quieras Y te cambiás Bien Pero te enjuagás bien Todo eso Sí Te sacás toda la muspa Antes de las doce La preparación previa Ah, antes de las doce Perfecto Y la mesa A la mesa navideña ¿Qué hacemos? ¿Alguna vela? ¿Algún color especial? Sí Vela roja Acordate que era La fuerza El amor El poder ¿Sí? Eso tiene que estar En la unión O rosa Pero no se usa Viste Generalmente Porque los colores Que se usan Siempre es el rojo O el verde O el dorado ¿Por qué el rojo? El rojo Representaría el amor El poder La pasión El dorado La plata La fuerza El verde plata Exactamente El dorado También representa La plata Y la suerte ¿Sí? Y también invoca más La parte Digamos Esotérica Para el que creen Los elfos En los gnomos En los Enanitos En Bueno En esas En esas Mancias Bueno Usan Doradas Pero los que no creen En eso Pueden usar la roja ¿Sí? Le pueden poner Un poquito De miel O sea La pueden mojar Un poquito Con miel Y La pueden Polvear Un poquito Con canela ¿Sí? La canela Tres fuerte Entonces Y esa apertura También de lo económico La canela En todos los rituales Lo tenés Sí Entonces La prendes Y la pones Ahí Con algún Adornito Alrededor Lo que podés hacer Si no También Es poner canela Alrededor Para que cuando Se te queme la vela No se te expanda Y te queme el plato O Te queme algo No sé Pone alrededor De la vela Se le pone En realidad Como protección Se le puede poner sal O se le puede poner Canela Yo diría canela Porque es una mesa festiva Claro Entonces No es una invocación Pero la sal La sal Vos sabés que Siempre también es buena Para restar la energía Negativa ¿No? Sí Vuelva a estar Porque van a estar Comiendo Hablando de comida Hablando de comida Valeria ¿Hay algo que no tenemos Que comer? ¿O que no Conviene comer esto O tal otra cosa? Mira Lo que yo Tengo prohibido comer A ver Sí Por esoterismo Es puchero Ah mirá No bueno Porque Te trae zancamiento Pobreza ¿Nunca el puchero En ninguna estación Del año? No Yo no puedo comer Ni puchero No puedo comer Arroz con pollo Porque me trae También malos espíritus A la casa Pero eso porque vos Por tu profesión Pero yo lo puedo comer Tranquilamente Sí Sí Tuvimos un chef En el primer bloque Yo sí Yo sí Pero lo que yo Recomiendo para todo El mundo El café El tema del café No tomar café Solo Ponerle una bollita Aunque sea de leche Porque el café Se trae a trazo económico Solo Café solo A trazo económico A cualquier persona De la piel Porque se le sirve Se sirve en los velorios El café Es verdad Claro Es verdad Entonces Eso de Traeme un cafecito Nunca más Y le pones Un chorrito de leche Una gotita Y ya está Ok No pasa nada Yo le pongo una gotita Imagínate Y para la economía Porque mira Recién estuvimos hablando Justamente con Fabián Medina Que es economista Y vos sabés Que toda la gente Va por el tema dinero Sí ¿Algún ritual Para alguna apertura económica? Pueden aprovechar Mañana Antes de descargarse De hacerse el baño Y buscar laurel seco Pueden conseguir En cualquier lado Y encima No es gastar plata Se lo pueden pedir Hasta un vecino Y si lo tiene Fresco Le dan un golpecito De horno Y ya se seca Bien Vean ¿Y qué hacemos con el laurel? Entonces Bueno Busca como tres puñados O cuatro Bastante Tienen que ser Porque no es Un poquito Un humito Y ya está Palo santo No va Ah bueno Porque muchas Personas me están preguntando Y si prendo palo santo No, no va Porque hoy en día No es el palo santo Verdadero Que usábamos antes Entonces Usemos más Lo natural Lo que nosotros Realmente sabemos Que es natural Y sabemos Que va a ser bien Entonces El laurel Trae movimiento Económico Y también Desestanca Entonces Ponés en la hornalla No te compre Los carboncillos Esos De la santería Porque En realidad Lo mismo Compraste Un carbón O el mismo carbón Del asado Lo ponés En la hornalla Una lata Común y corriente La agujería Es toda alrededor Cuando ya está roja La brasa La pasás A la lata Obviamente Que a la lata Le pones Un cable Algo largo Como para no quemarte Y le vas tirando De a tres puñados De la Puede ser Lavanda seca O laurel En el caso De que no consigan Laurel Puede ser Lavanda seca Le podés poner Dos cucharadas De azúcar Que el azúcar Es atracción Y Algunos Que Que tienen Por ahí Sensación De que su casa Esté muy oscura Le pueden poner Cáscara de ajo Viste el mismo ajo Sacarle la cáscara De afuera Viste la parte Crocante De afuera No En esta Hablando De la casa Que está oscura En esta época ¿Conviene hacer Una limpieza De casa? Y con descargarla Yo diría Y descargarte Para esta fecha Ya estamos muy tarde Como para hacer Una limpieza De casa O sea No conviene No conviene Y no Ahora Ahora Ya no Porque eso Se vela Eso lleva por ahí Como Tenemos siete chacras La casa también Tiene chacras Entonces Llevas siete días De velación O se hace una novena A veces se trabaja Con Por ejemplo Si la casa Está muy estancada Y se corta todo Y siempre hay que pagar Algo Se rompe algo Se puede trabajar Con san expedito Entonces Por ahí Tenés que hacer Una novena Claro Y ahí Viste No llegas Con el tiempo Claro 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 Ahora ¿Cómo me preparo? Porque Sabemos que hay que prepararse Para un año nuevo Sí ¿Cómo me preparo yo? En lo personal ¿Y cómo me preparo En Todo lo que tenga que ver Con Artículos de la casa Que no No sé Si tengo que tirar La remera Que tengo agujerito Y la uso para dormir El reloj Que ya no No Lo dejé ahí Porque no uso el reloj Porque miro La hora en el celular Y se La pila Ya no No hay Por más que la cambie El reloj no arranca ¿Qué tengo que hacer Para arrancar Un 20-23 Como corresponde? Como corresponde Lo que tenés que hacer Bueno El tema del reloj Sabemos bien Que tiene que siempre Tener pilas Porque también Es atraso Claro Estanca Siempre tiene que tener pilas Este se me quedó sin pilas Se me quedó sin pilas Se sulfató Y no tengo forma De arrancar el reloj Bueno A la miércoles el reloj Es un role de diamantes ¿Qué hago? Ahora anda A la casa De arajas Y Lo empeño Lo empeño Es de mi confianza Que pase por ahí Pero mira Justo te la está pasando Pero bueno Entonces sacamos Toda la energía Estancada Esa ropa vieja Que ya no usamos Los relojes Que no funcionan Lo que está Estancada Digamos Las cosas Que tenemos acumuladas Claro Viste que la gente Tiende a acumular Esa licuadora Que ya no te anda más Y la guardás ¿Para qué la guardás Si no te anda? Viste que pasa eso Sí, sí Uno se enamora De las cosas Claro O sea Pigo las cosas Bueno Soltamos Chau chau Pero tenés razón Hay que sacar Todo lo que no usamos Lo que no va Para despedir el año Eso es para año nuevo No es para navidad No, no, no Para año nuevo Así damos paso Que entre lo nuevo Sí Porque entre lo nuevo El real Eso sí Entonces hay que sacar Todo Afuera Afuera Toda la vereda Que se lo lleven ¿Sí? Entonces vos Es como que estás Dejando que venga Una buena energía Algo bueno Posibilidades Oportunidades Eso en realidad Es como Fensui Claro Yo trabajo mucho En Fensui Sí, sí, sí Otra cosa Que también Se puede hacer Pero bueno Eso tienen que tener En cuenta De conseguirse Romero Ajá Sí Y poner una ramita De romero Chiquita En un ramón Arriba de la puerta O de ventanas De su casa Del lado del nuestro Para que la plata No se vaya Ah, mirá Ah, ok Cuando se te va Viste la plata Se me fue el sueldo ¿Al toque? Viste que decís Pobre yo se lo hice No, pero viste que decís ¿En qué gasté? Sí Vos decís Pero si yo tenía X guita ¿En qué gasté? Que no tengo más nada Por eso Y no hablar cuando se te rompe El plomero O sea, eso también Esas pérdidas de agua No significan que Se te está yendo la plata Esas pérdidas que pierden El agua puede representar También una mujer Que te esté tirando algo Mala onda ¿Sí? El agua generalmente Representa Alguna mujer Que te esté tirando Algún tipo de mala energía Puede ser de tu línea materna Porque representa a la madre El agua Mirá Entonces Sí, lo arreglás Todo bien Pero después lo que puedes hacer Es desfumar la casa Como habíamos dicho El laurel O la lavanda O salvia Porque la salvia Es muy poderosa La salvia La usaban antes Las brujas En la época De cuando Estabas y salen Entonces Antes Está en Hollywood En la película Antes de hacer las películas Se suman con salvia Ajá Ah, mirá Sabía eso Eso es nuevo Sí Esa es nueva Esa es nueva Esa la voy a notar Esa está buena Muy buena Esa está buena, sí Así que bueno No tenemos mucho O sea Tenemos que arrancar el año Lo mejor posible Ser positivo Hacer este tipo Este tipo de De tips Que nos Claro, que nos decís vos Y con eso ya Tenemos un 20-23 próspero Sí Pueden vestirse De rojo Ah, me puedo vestir de rojo Ahora yo tengo Una remera roja ¿Me la puedo volver a poner mañana? Depende de lo que vos Quieras lograr ese año Por ejemplo Y yo eso lo hice Y me funcionó mucho Si vos necesitas Salud Por ejemplo El año nuevo Esperás el año nuevo Vestido de verde De verde Si vos tenés algún problema De salud Si vos querés Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con la comunicación Si nosotros queremos Seguir en la radio Todos nos tenemos que vestir De azul Mira El color azul Está relacionado A la comunicación Claro Si vos que por ejemplo Bueno Generalmente la gente Se viste de blanco Y si yo quiero todo eso Me he visto como piñón fijo Claro Y si Te ponés todo Mirá Estábamos hablando de plata Y ya el operador Nos trae plata Mirá como cuenta muy bien Cuenta plata Hizo lo del romero Así que bueno Otra cosa que se puede hacer También para traer buenas cosas Que pueden hacerlo ahora para navidad O para año nuevo Es lavar las ventanas Y las puertas Con perfume Y un chorrito de miel Y agua Entonces Lavar Todas las moscas 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 Llegadas No No Apenitas Un chorrito Lo diluí bien Con agua Bastante agua Y una botella de colonia Dulce Siempre dulce Perfecto Llegamos al final Llegamos al final El programa Embaunas toda la puerta Sí Oh ya terminó Terminamos Llegamos al final Del programa Valeria Te agradezco por estar Por todos estos consejos Sanos que estás dando Para Para que tengamos Una vida mejor Que pases Un lindo Una linda navidad Un buen Este Comienzo de año Si no nos vemos Pero El viernes La vamos a tener En algún momento va a venir Sí Y danos tus redes Vale Si la gente puede ver Este video fabuloso Que terminás el año ¿No? Con este videoclip ¡Ay sí! El video Bueno El video Se llama Sudor Que es de un grupo de cumbias Yo se lo pasé a Luis Lo vio en la cumbia Sí lo vi Lo vi Seduction Se llama el grupo de cumbias La verdad que nunca me imaginé Estar en un videoclip Y mucho menos de cumbias Fue como algo nuevo Que se me propuso Y dije Bueno está bien Lo voy a hacer Pero porque se me propuso De una manera Diferente Con el esoterismo Él quería el esoterismo En el medio Y dije Me encantó la idea Aparte vino Una La que lo filmó Es una cineasta Va a directora de cine Que está nominada A un Oscar Y que trajo la película Acá a Argentina Para Para mostrarla En un cine Vale Nos sacan del aire Nos sacan del aire Y que lo arranquen Genial Con toda esta energía positiva Igualmente Te mandamos un abrazo Bueno Feliz Navidad Luis Feliz Navidad para todos Gracias por estar chicos Gracias Y nos vemos en el próximo programa De Ecos en la Noche